Tenemos acá en el Colegio Sagrado Corociana, gobernadora de Esmeralda, Cecilia Mulo, se refiere a la visita de hoy. Sí, quiero saludar a la ciudadanía esmeraldeña. Y hoy estamos informando que está cumpliendo el gobierno nacional con la vacunación masiva. Se está realizando una planificación bien llevada, por cierto. Quiero felicitar al doctor Hardy Morales, distrital de salud del Cantón Esmeraldas y del Cantón Río Verde. A todos los distritales de salud que ya también están vacunando en los diferentes cantones. Hoy, en Sagrado Corazón, ustedes, medios de comunicación, ciudadanía en general, a través de ustedes, los medios, se están dando cuenta que están los adultos mayores. Especialmente esta etapa es para los de 80 años en adelante, pero también se está aplicando la vacuna a los de 65 años que son los adultos mayores. Es supervisado y hay normalidad. Es supervisado y hay normalidad. Sí, también ya un poco se va a estar dando mañana, como ustedes conocen, el primer día masivo, pero también estaban ya pocos los ciudadanos, ya entraron todos. Hemos estado con el doctor revisando, supervisando, por eso indico, todo el equipo de enfermeras, todos los operativos, excelente. Esta es una vacunación, es una cruzada por la vida. Gracias por la oportunidad. El doctor, pues, indicará. Estaremos también en el área auxiliadora. Estamos en el Margarita Cortés. En el Cantón Río Verde estará en el tipo C del Cantón Río Verde. La línea de llamadas puede ser la 171 para agendar sus turnos. También CNT, que está llevando con la coordinación de salud a nombre del presidente Lenín Moreno, que él solicitó a los gobernadores estar como veedores, estar pendientes, estar en coordinación, trabajando en conjunto. Ese es nuestro trabajo, seguir en territorio, apoyando esta vacunación que salva vidas, que mejora la situación de vida, de salud, para bajar la ola de contagios que tenemos en la provincia de Esmeraldas y en el Ecuador. Muchas gracias, la gobernadora de Esmeraldas, también el doctor Jardín Morales. Doctor, ¿cómo ha planificado todo este trabajo técnicamente? Bueno, muy buenos días, muchas gracias. En este caso, la planificación que hemos realizado es por parte de lo que es gobernación, con el doctor Robert Sedeño, que es el punto focal aquí a nivel de la provincia, y en este caso con la Dirección Distrital de Salud de Esmeralda, que tengo a cargo el Cantón Río Verde y el Cantón Esmeralda. Pues bueno, si bien es cierto, nos pusieron hacer una vacunación masiva, pero hay que aclarar que la vacunación masiva es referente a todo lo que es grupo prioritario. ¿Qué significa? Personas que sean mayores de 80 años y a su vez mayores de 65 años poblatinamente. Personas que poseen discapacidad mayores de 65 años. En este caso, pueden ser comprobadas o no comprobadas. Aquí hay un médico que podría ver y a su vez indicar que realmente necesita la vacuna. También todo lo que son enfermedades catastróficas, en este caso cáncer, tuberculosis, o cualquier otro tipo de enfermedad catastrófica para poder ser vacunado. Nosotros vamos a tener aquí cuatro puntos. ¿Los cuatro puntos cuáles son? Dentro del Cantón Esmeralda tenemos el punto aquí, que es el Sagrado Corazón, que vamos a tener dosis de Pfizer, segunda dosis, y lo que es la Sinovac. Tenemos en el Margarita Cortés, que también tenemos en el Mario Auxiliadora, y tenemos el hospital como plan B para lo que es Pfizer y Sinovac. Y en el Cantón Río Verde tenemos en el Centro de Salud tipo C de Río Verde. ¿El tope de las edades para vacunar aquí, hasta cuánto es? La edad mínima debe tener 65 años. El proceso es, usted llega al lugar donde se va a vacunar, le revisan en este caso a un profesional de la salud con un militar, revisan que usted cumple la edad de 65 años cumplido, ¿sí? Y luego de eso se les hace pasar, están en el momento de la sala de espera, se les hace esperar, en el momento que están esperando descansan, se toma signos vitales, proceden a la vacunación, 30 minutos en observación, y proceden a salir nuevamente, a poder salir de su casa. En el momento de la observación y la vacunación, se les da una charla en la cual deben indicarle, solo paracetamol tomaren en caso de tener malestar o fiebre, que siempre va a doler un poco lo que es el brazo, y si llega a tener algún malestar o tiene algún problema, acude al centro de salud más cercano. Para la gente de la prensa, ¿cuándo se lo ha considerado? Y también estamos, mire que estamos ahorita aquí en primera línea, hay otros también en primera línea, por decir los comerciantes, ¿cuándo se los va a atender? Ya, listo. Nosotros por ahora tenemos alineamientos solamente adultos mayores, que son pasados los 65 años. Paulatinamente y progresivamente nos harán dando disposiciones semanal para poder ver qué grupo nosotros vamos a vacunar. ¿Por ahora? ¿Qué significa que ese periodista que tiene 65 ya se puede vacunar? Así es. Si ya tiene persona puede ser militar, retirado, jubilado, periodista. Va bajando, ¿no? Sí, en este caso a partir de los 65, sea la edad que tenga, en este caso de la profesión que tenga puede ser vacunado.